listo muchachos ¿me falta alguno? hay dos en espera listo Emanuel, Edward y Juan José entonces esperemos a que se enlacen y ya nos faltaría lo último ¿listo? para ya no no desgastarlos más si señor bien entonces no sé ¿puedes iniciar? puedes iniciar Juan José ya que pues no has tenido la oportunidad de leer Juan José, ayúdenme a leer las características por favor tiene ritmo y rima hace uso hace uso de los elementos de valor simbólico listo, déjalo ahí, déjalo ahí vamos despacio para no no pasar de largo ritmo y rima ritmo pues eso es cuando ya está musicalizado o sea cuando ya se le agregan algunas algunas estrofas en torno al tema musical las canciones como ustedes conocen por ejemplo el ritmo nacional como bien por allá el hijo Jordan rima pues obviamente que tiene que ver una concordancia con ciertos versos para que pues haya como una una sintonía entre ambos versos hace uso de valor simbólico o sea que acuérdense de las mariposas que no las menciona no menciona la mariposa exacto pero sí da algunas pistas de cómo es la mariposa hace uso de figuras literarias entre las más empleadas está la metáfora acuérdense hacer simbolismos con objetos o con símbolos con el tema del corazón acá en el tema del amor la poesía moderna hace un extenso uso del verso libre y la rima o sea ya no es necesario que tenga una estructura tan compleja porque pues antes para llamarse poema tenía que ser extenso y tenía que ser acorde pues a una a una serie de reglas pero hoy en día pues ya cualquier persona prácticamente puede ser poeta por el tema de que de que los versos pues ya no tienen como esa rigurosidad en tanto son creados la poesía varía a lo largo del tiempo y solo ha sido adaptada a las necesidades expresivas del poeta bueno eso es algo importante resulta que antes antes pues la gente los poetas escribían no sé para el rey para la reina la princesa la nobleza pero ahora pero ahora pues la poesía se va a centrar más en sí mismo o sea que cada persona que decida escribir poesía pues va a hacerlo pero a su propia propia necesidad ya no va a ser tanto como a una exigencia de otro lado ¿listo? y la última contiene un tema ya sea enfocado a la alegría al amor a la soledad o a la muerte como vimos en el ejemplo que muchos me dijeron tristeza soledad amor así pues va a tener temática cualquier poema ¿listo? preguntas y inquietudes hasta ahí no señor bueno entonces la próxima clase vamos a hacer una actividad en torno a esto les sugiero que pues seamos puntuales asistamos a la sesión porque pues desde ahí yo desprendo otra calificación para ustedes recordemos que este periodo pues yo no voy a ser tan constante con el tema de tareas porque pues acordémonos que la modalidad ahorita es diferente entonces voy a hacer más más canzón con el tema de la asistencia a las actividades porque pues desde ahí desde ahí yo hago pues la evaluación de los temas prefiero hacer la evaluación de una vez ahí en la clase que pues es una tarea que pues muchas veces queda como volando por ahí ¿Preguntas?